Es el momento de conocer la información que se registra en la provincia de Vélez. Pues hay que decir que hay una serie de denuncias de los residentes en la zona limítrofe entre Barbosa, Puente Nacional y Moniquirá. Ellos piden a las autoridades intervenir en un puente metálico que allí se encuentra ubicado. Pero vamos a conocer más información a esta hora con Luis Antonio Camacho. Compañeros y televidentes, ¿qué tal? Pues hace cerca de 80 años fue construido este puente que se encuentra a mis espaldas. Por aquí pasó el tren que venía de La Sabana hasta el municipio de Barbosa. Con el retiro de los rieles y la extinción de ferrocarriles nacionales de Colombia, el puente fue entregado en comodato al municipio de Puente Nacional para que se intercomunicara no solamente a las veredas de Bajo y Alto Guamito y Bajo Semisa, sino también a los municipios de Puente Nacional y Barbosa en Santander y Moniquirá y Santa Sofía en el departamento de Boyacá. Desde la década del 70, el puente fue entregado prácticamente en comodato y el mantenimiento es muy poco. Está a punto de colapsar según la comunidad. Nos encontramos frente a un problema grave, que son unas descargas hidráulicas que han venido generando el deterioro de las bases inferiores del puente y nos lo encontramos ya rotas las bases y bastante fisuradas. Jairo Obando, un líder de aquí, de este sector, le solicitó a las autoridades de Puente Nacional destinar los recursos necesarios y hacer las gestiones para hacerle mantenimiento al viaducto. Mi recomendación es para que mancomunadamente la sociedad con las administraciones o con la administración presente y la entrante, entre todos, tenemos yo creo que ponernos de acuerdo para conservar este monumento nacional. Se calcula que en un día común y corriente por este puente transitan alrededor de 250 y 300 personas que tienen que hacer diligencias en los cuatro municipios. Se espera que prontamente reciba el mantenimiento esperado. Con la cámara de Weimar, Aldemar Gómez López, les presento para Oriente Noticias, Luis Antonio Camacho González.